bueno gente aleatorios de 5 versus 3 con la iso de anime world vs dragon ball of v2 del amigo legendario y barras de vida adaptativas de 4 a 20 diferencia de poder muy grande aquí no vale ni transformar ni cambiar el personaje extracto de directo bueno la gente vamos a comenzar con los aleatorios se supone que ganaré yo 5 versus 3 gracias al amigo a lo veremos el gator mal claro no sé bueno de migra forma final 13 barras de vida 13 un número muy maligno el segundo para mi equipo quien podrá ser normal color no sé vale bunenba 9 barras de vida el tercero será 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 quien será normal color no sé vale vegeto super saiyajin 6 10 barras de vida el cuarto gracias al amigo mexicano a será normal color no sé un baby black vegeto 11 barras de vida y el quinto y último gracias al amigo a xj a h será normal no me ha dado tiempo a decir color no sé porque le daba antes de tiempo pero bueno 13 barras de vida y altísima imagen de selección número 13 el número maligno por cierto vegeta omni god y de migra coincidencia quien haya visto anime world lo sabrá coincidencia gorda gente bueno entonces no voy a puntuar ni mi team ni el tinder a cpu porque no me conozco la iso aún pero podéis hacerlo vosotros en la caja de comentarios y en el chat ya que esto será un vídeo estreno me gusta la mirada de de migra es profunda gente pues nada le damos a fin y vamos a ver qué le sale al tinder a cpu venga el primero será normal chustiferio color no sé dios mío tiene mala pinta legendari warrior super saiyajin infinito con la cara de otro gente la cara de plástico la cara de resaca venga el segundo para el equipo de la tpu será normal color no sé buzzer la fusión entre bui freezer y el tercero y último será 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 quien será normal color no sí vale troncs en estado base estos dos son muy fáciles pero este me puede hacer un humillatorio jr j que ser humillatorio un humillatorio es que un personaje te gane a todo el team ya sea yo con el primer personaje o la cpu con el primer personaje que la diferencia de poder es muy grande claro ese me puede hacer un humillatorio pero bueno esperemos que no pues nada gente le damos a fin y vamos a jugar en el infierno número uno pero antes de comenzar traguitazo de pepsi que voy a dar mientras vosotros dejáis un licazo me gusta un manito arriba de toda la vida y comentáis todos en la caja de comentarios en el chat hashtag puede ser un humillatorio en que infierno número uno y sin más preámbulos comenzamos vamos y nada gente recordar que como siempre abajo en la descripción de este vídeo encontraréis un enlace a mi canal secundario llamado gato mafia suscribiros y también encontraréis un enlace a mi instagram a mi twitter y a mi grupo de disco seguidme por los tres la gente también suscribirse al canal si no lo estáis activar la campanita cuando os suscribáis para que youtube os avise cuando esté en directo suba vídeo y nada pues si queréis apoyar más al lado del botón de suscribirse está el de irse haceros miembros si podéis y si queréis me gusta el modelo de demigra no puedo perder tío 16 al menos no fue 13 por dios no ui 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 a ver si le ganamos si ganamos a este porque en alguien play los otros dos son muy chustos zun detrás de ti en un momento el maligno tiene un efecto blindaje madre mía huele a camorra gente huele a gato mafia mojado hay muchos gatos mafias por el mundo el señor castillo tiene uno cubriéndome 68.760 sonido para legendario bueno me gusta me gusta pero cuando me perjudica no me gusta tanto gente no puede ser venga bola infernal si le quitas 5.000 le doy gracias ahora mira 5.960 le tengo que dar gracias gracias demigra lo dejé descalzo al infinito está descalzo y con los pantalones rotos pues nada va a ser un humillatorio esto lo siento amigo a pero la suerte no lo favoreció el team de la cpu estará contento hoy será día de coca de piña para ellos elimina con tres golpes ay dios mío ay dios mío flexiones ahí con una mano con el brazo jeropa gente portentoso veamos solamente si podía transformarme tío esto bueno son las normas para quien no lo sepa gente lo explico esto es un extracto de un directo que está en modo miembro donde la base de los aleatorios son tres versus tres por eso algunos vídeos son a mi favor y otros son en mi contra y en esos aleatorios no vale ni transformarse ni cambiar el orden de los personajes eso también es perjudicial porque así podría guardar salud pero bueno tampoco me serviría de mucho creo yo pero bueno nunca se sabe nunca se sabe cuadradito bonito bonito no merece la pena jugar este gameplay voy a perder estoy siendo humillado me cago en la leche vamos si puede transformar a vegeta en ómnico 3 a lo mejor podría hacer algo pero en ómnico normal no es un mesías el infinito tío yo creo que en el día de hoy es el mesías del team cpu ya que me va a hacer un humillatorio un maldito humillatorio un maldito humillatorio joder quita tanto tío venga ya hombre venga ya hombre uy 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 le hago un detrás y después el me hace un detrás de mi encima de la cpu madalista lo que no noto que tampoco que esté jugando muy bien cuando hablo sube el pan pues si cuando hablo sube el pan la barra de pan está a 180 euros el príncipe de la omnipotencia bueno el chiste es fácil ya sabéis cuál es no que los del tindra cpu en vez de omnipotencia tienen impotencia gente es lo que hay y en verdad se dice y punto no pasa nada gente huyele pero mal es que antes me he cubierto con el de migra que estaba al mismo nivel que me ha quitado un montón me acuerdo ahora viene muy rápido imposible tío ah bien me lo hice cuadradito preciosito no voy a parar amiguito a ver si te elimino si suena la flauta claro que sí además es rapidísimo este vegeta este es el de las pataditas al dunares no? como decía de game que va a ser apenas jugar así tío igualmente no lo voy a eliminar si le quitar al doble o el triple es que no le quito nada tío con 18 barras de vida los choques aquí gente consejo en esta iso de legendary no hagáis choques ya me va a eliminar no he podido hacer evasión aquí los choques no me hacen la pena los vais a perder con la dificultad aumentada te ahhh perdedor yo en serio? pues nada ehhh es lo que hay gente hashtag es lo que hay super haliton cuando veas esto espero que no llores sabes que yo te estimo mucho eres mi compa super haliton y nada pues es lo que hay y lo mismo digo niño jesús aquí hay señor castillo y a todo el mundo el espíritu santo el obispo que es general buenas veces se gana y otras se pierde pues bueno y es un buen día para los malignos no diré nada más gente hashtag humillatorio para mi persona vamos a ver que la dificultad está correcta como siempre tarda bastante en las transiciones de los menús de esta ISO así que sonido para el legendary y nada vamos a ver los ajustes tiempo de dolor infinito dificultad leyenda ya lo estáis viendo que está bien el locutor ha sido reyox o árbitro transformación quitada y ajuste del paparopo pues nada dejó el mando encima de la mesa y me voy a llorar encima de la mesa así que nada dejar linkazo manito arriba de toda la vida suscribiros al canal campanita para que youtube avise de cuando suba vídeo y está en directo y nada lo dicho me voy a llorar bye bye